Si tú a día de hoy no generas 10.000 euros al mes, tú no puedes estar en tu casa, en tu sofá. El punto del mayor crecimiento de una persona está al otro lado del miedo. La mayoría de las personas pues viven en la comodidad. Eligen aguantar el dolor de estar en un trabajo que no les gusta, no vivir la vida de sus sueños, de no poder viajar, de no poder permitirse cosas, aguantar el dolor de aguantar a su jefe. Eso les produce menos dolor que empezar a aprender. Este año para hacer la media, desde el principio de año habré ganado, no sé, unos cerca de un millón de euros. Tu nivel de ingresos depende mucho de tu nivel de desarrollo personal. Yo soy partidario de que tú cuando tienes 20 años no deberías tener novia. He conseguido los resultados que tengo a día de hoy solo gracias a formarme constantemente. Por ejemplo, al Senado compré una formación de 10.000 euros. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy tengo conmigo a David. Tío, tenía muchas ganas de por fin conocerte y estar un ratito charlando contigo. Yo igual, muchísimas gracias por invitarme. Me hace muchísima ilusión estar aquí. Vamos a intentar aportar el máximo valor a las personas, que se lo pasen bien, que nosotros nos lo pasemos bien y que sea todo una fiesta. Yo voy a empezar un poco a saco y vamos a ir directamente a los números. ¿Qué es lo que haces tú para ganar dinero? Porque es algo distinto que hace literalmente unos meses nadie sabía lo que era. Exacto. Yo tengo un modelo de negocio que yo lo traje de Rusia. Entonces no hay gente que lo haga aquí en España. Yo contacto a influencers, expertos, que tienen su contenido en Instagram, que tienen una comunidad y les ayudo a monetizar esa audiencia. Sin inversión, todo orgánico, solo por las historias de Instagram. Y de lo que se genera, les hago un lanzamiento. De lo que se genera, me llevo el 50%. Por ejemplo, contacto a un experto en marketing digital. Le hago un lanzamiento, generamos 300.000 euros, yo me llevo 150 limpios. Y esto, perdón, te corto. ¿Solo con Instagram o un YouTuber también lo harías? Claro, sabría cómo hacerlo con un YouTuber, pero normalmente donde hay más potencial es con Instagram, especialmente con Instagram Stories. Es decir, solo subiendo historias en Instagram, como hay gente que sube historias de fiestas, pues yo subo historias con una manera consciente de sabiendo cómo hay que hacerlo y vendemos infoproductos. Y entonces, ¿realmente te asocias con un influencer? Entonces tú como que no tienes ese riesgo grande. Pero sí que tienes que hacer todo el proceso de un embudo de ventas, crear el infoproducto. ¿Cómo lo haces todo esto? Exacto. Lo bueno de eso es que yo no tengo riesgo porque no tengo que poner ni un euro. Es decir, hasta proyectos que hemos factorado medio millón de euros era con cero euros de inversión. Porque contacto a personas que ya tienen una comunidad, que ya tienen una audiencia. Entonces no se invierte en publicidad, es todo un orgánico. Y lo bueno es que yo me puedo aprovechar, la gente que ya tiene una comunidad, me apalanco de la comunidad que ellos ya tienen, que a lo mejor tardan años en construirla. Que yo llevo y simplemente hago un mes de lanzamiento, obviamente hago toda la estrategia, el embudo de ventas, sé cómo utilizar las historias, les ayudo a crear la propuesta de valor, el producto, todo eso. Y después de lo que se genera, pues repartimos las ganancias. ¿Y se puede saber la estrategia más o menos que hay detrás? O sea, lo haces con historias, entiendo que habrá cierta estrategia ahí, luego el infoproducto lo creas antes, lo creas después, haces webinar, ¿sabes? ¿Cómo lo vendes esto? Sí, normalmente lo hago todo por las historias de Instagram y consta de cuatro etapas, cuatro semanas. Yo cada lanzamiento que hago necesito cuatro semanas y ya estaría listo. La primera, yo suelo calentar hacia la persona. Y eso es lo que mucha gente no hace, que intenta vender su producto, enseña las tarifas que hay, la propuesta de valor, los testimonios, lo bueno que es el producto, pero se olvida de la persona. Al fin y al cabo, las personas le compran a las personas. Y el 50% de la venta se va a producir por muy bien que le caigas a la persona, que conozca tus valores, que conozcan los valores del influencer, de la persona que está detrás de la cámara, de qué es lo que hace en el día a día, de su historia, de todo eso. Eso lo hago en la primera semana. Después caliento hacia el nicho de enseño de lo bueno, los beneficios que tiene de dedicarse a un nicho en concreto. Por ejemplo, si hago un lanzamiento del nicho de e-commerce, de los beneficios que tiene de dedicarse a e-commerce. O sea, el infoproducto de las vender siempre es una oportunidad de negocio. Sí, son los nichos que más suelen monetizar. Pero después he hecho lanzamientos de nichos de fitness, de relaciones, de un montón de cosas. Siempre hay un cambio de algo. Sí, sí, por ejemplo. Es que también he hecho lanzamientos de eventos, por ejemplo, o de libros. O te podría hacer un lanzamiento, no sé, de una barra de pan. O sea, yo si quiero puedo montar una estrategia para que la gente vaya a comprar una barra de pan a Mercadona, por ejemplo, con todos los gatillos mentales que se suelen utilizar. Entonces está la conexión de la persona con la audiencia, está tener una buena propuesta de valor, que la gente quiera comprar eso, y después toda la parte de marketing para conseguir que esa gente te acabe comprando. ¿Cómo lo haces? O sea, es que aquí lo curioso, lo que la gente no suele saber, es que en la mayoría de los casos, primero vendemos el producto y pues creamos el curso en sí. Entonces en el momento lo que vendemos todavía no existe. Y a veces aquí ha facturado, no sé, 200.000 euros, hemos vendido algo, una propuesta de valor, un curso que todavía no existía. Y después nos ponemos a crear el producto, nos ponemos a crear el curso en sí, la formación. Es lo que le suele sorprender a la gente. Sí, sí. O sea, yo esa es una estrategia que en tu caso es como muy masiva y pues hay que hacerlo bien para que la gente no se enfade. Pero yo, por ejemplo, tengo amigos que igual me dicen, oye, quiero probar lanzar un curso de lo que sea. Y les digo, mira, lo primero que deberías hacer bajo mi opinión es véndelo ya. O sea, véndelo literalmente hoy o mañana. Pero más que nada para ver. Y me dicen, ¿y si alguien me compra? Yo le reembolsas. Y ya está, ¿sabes? Y al menos ya lo has visto, porque yo he visto a mucha gente de, quiero lanzar un curso, estoy dos meses, y la gente también, que es muy perfeccionista, o seis meses, lo preparo. Y esto te lo prometo que lo he visto de gente. Me gasto dinero, tal, no sé qué, lo lanzo y vendo dos. Gano 400 euros. Sí, sí, lo mismo ha pasado. Hay gente hablándome, no, estoy creando un curso ahora, quiero dentro de seis meses hacer un lanzamiento contigo. No, no, es que se hace todo lo contrario. Primero, se vende el curso, ya tienes la formación, ya tienes el dinero facturado, y después te pueden hacer el curso en sí. Porque puede pasar un montón de cosas. Puede pasar que tú te tardes tres meses a crear esa formación, y después que nadie te la compre. Entonces, en este caso, no me puede pasar, porque primero lo vendes, si ves que nadie te la compra, pues ya no la creas. Y podría llegar a pasar, yo qué sé, imagínate, yo quiero lanzar, hacer un lanzamiento, lo lanzo, y gano una cantidad de dinero que digo, no me vale la pena, ¿sabes? Por este dinero, no me vale la pena hacer todo lo otro. También se podría llegar al caso, decir, reembolso, y ya está. Aunque tampoco sea lo mejor, pero bueno. Claro, a mí, por ejemplo, a mis lanzamientos no me ha pasado, pero también otro beneficio de hacerlo de esta forma, es que puedes ver el feedback de las personas. Porque tú, al final, la formación lo haces para tu audiencia, para tus alumnos. Entonces, sacas el primer módulo, se lo das, y ves el feedback. A lo mejor quieren clases más detalladas, a lo mejor quieren clases más largas, o más cortas, o contenido más vivo, o no sé, cualquier recomendación donde usted puede dar el feedback, ya tienes tiempo de margen de maniobra de cambiar esta formación, del segundo módulo, de hacerlo de una forma distinta. Ya. ¿Y cómo vendes? O sea, ¿cómo vendes? Haces un lanzamiento de vas calentando con historias, tal. Abrimos esta formación durante una semana. ¿Lo puedes comprar o no lo puedes comprar? O sea, sería más o menos eso. Claro. Es que yo lo que suelo hacer es, cuando vendo, yo potencio la marca personal del influencer. Entonces, no hay gente que le viene a mis clientes, le dice, eres un vendehumoso, le quemo la marca personal, no, no, todo lo contrario. Que eso ha pasado con muchas agencias. Claro, claro, claro. Que la mayoría de gente que vende su curso, pues no sabe cómo hacerlo correctamente y le cae un montón de hate. Yo hago todo lo contrario. Lo hago desde la necesidad, lo hago desde la escasez. Que gente esté pidiendo, o sea, que esté suplicando de que le vendas su formación, que por favor te quiero pagar y cuando abrimos las plazas, pues ya se suelen acabar las plazas, no sé, en dos, tres días. Por ejemplo, en el último lanzamiento que hicimos, facturamos más 110 mil euros en los primeros dos minutos que abrimos las plazas. Porque la gente ya estaba desesperada de que tenía muchas ganas de entrar en la formación. Hostia, un poco de estrategia como se hacía con los NFTs de antes. Sí, sí, sí. Pero porque ponéis un límite de esto lo pueden comprar mil personas o cien personas. Claro, utilizo un montón de gatillos metales. Tengo más de 18 gatillos metales que implemento en todos los lanzamientos que la gente a lo mejor no se da cuenta. Pues el típico es el de plazas limitadas y el de la escasez. Pero que se implementa bien. No como la gente dice, no, solo hay 100 plazas. Y no explicas por qué hay 100 plazas, sino que hay 100 plazas porque es una formación, date de valor, por qué seguimiento, por qué bla, bla, bla. Pero que solo tienes que explicarle a la gente. Claro, ¿y qué haces? ¿Plazas limitadas más tiempo limitado o solo ya con plazas limitadas ya estás? Ahí depende de la estrategia del embudo que haga. A veces vendo por historias, a veces hago una masterclass o un webinar, a veces hago un límite de plazas o un límite de tiempo. Hay un montón de embudos distintos y lo adapto a cada influencer en sí, a cada caso. Vale. O sea, no es una estrategia copy-paste, sino que es una estrategia que se adapta al creador y tal. Claro, obviamente. Sí, sí. Ahí mi modelo de negocio no es como una agencia de marketing. Que una agencia de marketing, ¿cuál es el modelo de negocio? Que pillas, no sé, 50 clientes y cada uno le cobras mil euros. No, no. Yo lo que hago es, cuando hago un lanzamiento me enfoco en un cliente, pero sé que yo con cada cliente puedo ganar a lo mejor 200 mil euros en solo un mes. Entonces me enfoco en hacerlo perfecto, hacerlo lo mejor posible. Sé que ya ese cliente me va a traer todo lo que yo quiero ganar en un mes. Entonces me enfoco en uno y no hago 10 lanzamientos a la vez. Claro, sería como una agencia boutique, por así decirlo. Y cuéntame alguna anécdota o algún lanzamiento que hayas hecho así que se pueda decir igual con nombres o sí que haya sido interesante. Que haya sido interesante. Por ejemplo, el último que hice fue de mi propio lanzamiento. Es decir, yo ahora mi propio productor me apliqué mi propia metodología de cómo se hace y saqué mi propia formación. Y ahí lo curioso es que en 24 horas hicimos medio millón de euros. Todo eso en orgánico. Y ahí sí que vas 100% para ti. Claro, claro. Pero ahí sí, sí, como hago mi propio lanzamiento. Y lo curioso era es que yo lo que suelo disfrutar aquí, lo que más me gusta de mi trabajo es que cuando le hago el lanzamiento a alguien yo suelo estar con la persona para que salga lo mejor posible y decir yo me enfoco al 100%. Me suelo mudar con él, da igual donde esté. He hecho lanzamientos en Finlandia, aquí mismo en Andorra, en Barcelona, en Madrid, en Dubái, en todos los sitios. Y a mí este trabajo hasta lo haría gratis porque yo al vivir con la persona cuando le hago todo el lanzamiento vivo con él y puedo aprender una barbaridad. Es decir, es como si me estuviese dando una mentoría de uno a uno, de todo el mes con él veo de qué es lo que hace en el día a día, las decisiones que toma, de cómo gestiona el estrés, de cómo gestiona su equipo, de todo lo que hace durante el lanzamiento. Entonces puedo aprender una barbaridad. Es decir, me junto con empresarios que son muy grandes, les hago el lanzamiento, paso un mes con ellos y puedo aprender y ver cómo llevan el negocio por dentro. sería como un beneficio también del trabajo. Y luego, a la hora de, ya un pelín más técnico, a la hora de crear las landings y todo esto, ¿cómo lo haces? WordPress, ClickFunnels... Sí, eso lo hago a través de herramientas rusas que ahí van muy avanzados. Pero que es un sistema tipo ClickFunnels, entiendo, de embudo. Sí, lo solo acerco por la historia. Es decir, después para vender, le dedico a la audiencia, pues da igual. O un link en la historia directamente. Ahí ha hecho lanzamientos que simplemente lo hemos hecho sin masterclass, sin webinars, sin PLFs, sin invertir en ads, sin páginas web, sin nada. Simplemente una landing con el curso. Es que ni siquiera la landing. Hicimos un link a Stripe en la historia. Link a Stripe. Pum, 100 mil euros. Así, directo. Qué locura. Y luego a la hora de alojamiento de curso y tal, que también es importante, también con herramientas rusas. Sí, sí. Sí. Claro, es que la gente lo que no suele conocer, saben que existe un mercado de infoproductos muy grande de Estados Unidos, donde está Russell Branson, donde está Gran Cardón, donde hay un montón de gente. Y también hay un montón de gente que sabe que hay un mercado súper potente en Brasil. Pero la gente desconoce que también hay otro mercado en Rusia que está muy avanzado. Y que sí, lo de Brasil, saben hacer sus cosas, los de Estados Unidos tienen sus estrategias y sus cosas. Yo traigo todas las metodologías de Rusia, porque yo soy ruso, nací ahí a los dos años, me mudé aquí en España. Entonces yo tengo esa posibilidad de ver todo lo que se hace ahí, aprender todos los días de las mejores estrategias de lo que ellos hacen ahí, porque todos los días ahí se hacen lanzamientos de 10 millones de euros todo en orgánico. Y esas estrategias yo las puedo traer aquí e implementarlas aquí en el mercado español. ¿Y cómo llegas tú a esta estrategia? ¿Por el hecho de hablar ruso y tal? Sí. ¿Mirabas contenido como de emprendimiento de Rusia? Claro, miraba el contenido de emprendimiento de Rusia. también hay youtubers como por ejemplo yo ahí, ¿no? Hablando de estos temas. Sí, eso es muy curioso. Pero ahí lo que suelo seguir más gente de Instagram. Ahí los youtubers son instagramers, por así decirlo. Lo yo más adaptado a esa estrategia. Y entonces tú ves eso, ves como la metodología y dices lo voy a probar en España o en otros países. ¿Y cómo consigues esa primera persona que confía en ti sin experiencia, sin nada? Claro, es que ahí fue una historia muy curiosa de cómo llegué yo a ese modelo de negocio. Yo antes tenía una agencia de marketing que lo típico, ganaba 2-3 mil euros al mes. Y yo cuando empecé a ganar 3 mil euros al mes me fui de un viaje por todo el mundo. Pero que era una agencia de marketing de lo que sea. No, sí, vendía páginas web, Facebook Ads, lo típico. O sea, una agencia de marketing como las miles que hay hoy en día. No destacaba de nada. Me fui a un viaje del mundo que estuve durante 4 meses viajando por todo el mundo, que visité más de 30 países. Yo literalmente le dije a mis padres, mamá, papá, yo me voy, no sé cuándo voy a volver, no sé si será dentro de un año, no sé si será dentro de una semana, me voy a la aventura. ¿Y qué es lo que pasó? Que yo cuando volví me di cuenta de que tenía una deuda de 28 mil euros del dinero que me había gastado que yo no tenía, que perdí una historia muy larga de que me robaron una cartera de Binance y tal cual. Entonces yo estaba en una situación que yo sabía cómo ganar 3 mil euros al mes con la agencia de marketing y tenía que devolver 28 mil euros. Entonces ese modelo de negocio ya no me servía. Claro, porque eso también, tú te vas a hacer la vuelta al mundo y dices, me estoy ganando 2 mil, 3 mil euros al mes, perfecto, quiero viajar, pero tenías como unos ahorros que eran de 28 mil euros en cripto que te los robaron, los perdiste, entonces vuelves a casa diciéndose ganar 2 mil, 3 mil, pero voy a tener que trabajar durante tiempo para devolver todo esto. Para ganar 28 mil euros sabiendo ganar 3, pues eso, que me tardo un año. Claro, yo quería las cosas rápido y lo quería ya. Entonces ahí justo descubrí ese modelo de negocio y decía, hostia, es que aquí hay la posibilidad de ganar, si hago un lanzamiento de un millón de euros yo puedo ganar la mitad. Entonces no necesito inversión, no tengo que mostrar mi cara porque aquí lo interesante es que yo tenía mucho miedo de expresión de público. Para mí era impensable de estar aquí en un podcast grabando delante de las cámaras, yo tenía mucho miedo, me ponía muy nervioso delante de una cámara y justo ahí pues no necesitaba mostrar mi cara en ningún momento. Y empecé este modelo de negocio y claro, como yo era el primero que te confiaba. Mente que te llega un chaval de 20 años y dice, no, tal, Adrián, te voy a hacer un lanzamiento y vamos a generar un millón de euros. Y dices, mira, este chico está loco. Que te pasó una cosa con Yados, que te subió las historias y tal. Claro, que justo a Yados le escribí Yados, vamos a hacer un lanzamiento, vamos a hacer medio millón de euros. Y él me subió la captura de pantalla a sus historias y dijo, mira, esto es un estafador, no le hagan caso que viene aquí a venderme nada. Pero yo lo entiendo también por su parte, que te viene un chaval sin experiencia, que no había tenido ningún testimonio, que encima en mi cuenta Instagram era de un hippie viajando por ahí por el mundo haciendo surf. Y encima yo le decía, no hace falta que me pagues nada, no hace falta que me pagues ni un euro por levantado, sino que vamos a porcentaje. Pues suena un poco raro. Ya. ¿Y cómo consigues que alguien confíe en ti? Claro, ahí primero, para validarlo, lo hice con mi propio entrenador personal, que hicimos un lanzamiento muy pequeñito y generamos unos 3.000 euros. Claro, un amigo tuyo. el típico amigo mío, sí, que tenía 2.000 seguidores y nada. Claro, ahí ya validé y decía, vale, esto funciona. ¿Y cuándo conseguiste ganar con él? Con él unos 3.000 euros más o menos. Claro, él tenía, no sé, unas 300 views en las historias de Instagram. Y aquí la métrica que yo valoro son las views que tienes en las historias de Instagram. Entonces yo pensé, si él con 300 views de Instagram vendiendo un nicho que no se vende muy bien de fitness genere 3.000 euros, si yo contacto a un influencer que tiene 30.000 views en Instagram, puedo generar 300.000 euros. Era mi lógica. Y dije, bueno, al día siguiente yo soy minario, ya, dejamos un mes y yo soy minario. Eso es lo que yo pensé en mi cabeza. Pero claro, ahí era un proceso de 4, 5, 6 meses hasta conseguir mi primer cliente que me costó una barbaridad. Ya. Y ese primer cliente, ¿se puede saber quién es o qué vendía? Sí, ese primer cliente me tuvo que buscar la vida. Claro, obviamente, le he contactado a todo el mundo, pues pasaba historias así como Yados que me bloqueaba de gente que pasaba de mí y decía que estaba loco. Yados directamente te bloquea, ¿no? Sí, me bloqueó y dice, mira, este es un estepador. Claro, y ahí lo que hice es descubrí a un emprendedor de Sergio Beguería y vi en su Instagram que vendía mentorías de marca personal de 50 euros. Ahí lo que hice es, vale, me voy a gastar casi el último dinero que tengo, le compro la mentoría de marca personal, pero no por la mentoría en sí. A mí la mentoría me daba igual, sino para que se siente conmigo para poder contactar con él de alguna forma y tengo una hora para hablar con él para explicarle ese modelo de negocio. Así fue cuando nos sentamos en Zoom, él se quedó flipando diciendo, este chaval que viene aquí que me paga la mentoría pero para dármela a mí. Y nada, hablando con él ya le expliqué bien el modo de negocio, ahí ya vio que no soy un estepador, de hecho a día de hoy somos amigos y todo el rato hacemos viajes juntos y tal. Y a él en ese momento no le cuadraba hacer lanzamiento pero me recomendó a su amigo a fuerza explosiva. Y con fuerza explosiva hicimos primer lanzamiento que ya fue por más de 10.000 euros. Más de 10.000 euros para ti o en total que tú ganaste la mente? En total, en total. En total que tú ganaste ya 5.000 Sí. Y ya poco a poco lo has ido escalando, has trabajado con un montón de infoproductores. Claro, ahí lo que me costó es conseguir ese primer cliente y ahí hice mi primer lanzamiento por 10.000 euros y al mes siguiente hice otro lanzamiento y generamos 110.000 euros que fue para mí unos 50.000 euros limpios. Que yo ahí en ese momento me quedé flipando. Que lo máximo que ganaba al mes era 3, 5.000 euros que gané en el lanzamiento anterior y pasé a ganar 50. Y claro, pasé a ganar 50 pero no hacía más esfuerzo. Es decir, no era un por 10 de trabajo sino que hacía lo mismo, hice el mismo lanzamiento pero con un perfil que tenía más potencial y gané 50.000 euros en un mes. En ese momento yo me quedé flipando. Yo me miraba las manos pero si es lo que gana una persona en 2, 3 años. O sea, ¿cómo es esto posible? Y me impactó mucho en ese momento. ¿Y cuál ha sido el lanzamiento que no haya sido el tuyo que más habéis generado? Anteriormente hicimos un lanzamiento que fue un lanzamiento que hice en Dubái que me llamaron unos chicos para que le hiciese el lanzamiento pero en el mercado italiano. Es decir, como esta profesión se está volviendo cada vez con más popularidad más en Europa y no hay gente que lo sepa hacer. Estos chicos me conocían de un evento que los conocí. Ellos son influencers italianos. Entonces yo fui a Dubái le hice el lanzamiento sin saber italiano que era una locura y generamos 300.000 euros con ellos. Y entonces ya tienes experiencia con todo esto lo has hecho bastantes veces y decides lanzar tu propia formación en la que explicas cómo lo haces y tal y consigues hacer 500.000 euros en 24 horas me has dicho. Y esto ¿cómo llegas al momento o sea yo entiendo que este es el mundo de infoproductos ves el dinero que hay y dices pues obviamente lo voy a hacer pero ¿cómo llegas a ese punto de decir venga me atrevo a convertir todo esto? Claro, era poco a poco de yo llegar a un punto de lanzarme a sacar mi propia formación y yo llegué a un punto cuando yo ya ganaba bastante estable 100.000 euros al mes haciendo los elementos a otra gente entonces yo decía vale, yo tengo un modelo de negocio que es súper potente que yo con este modelo de negocio sin invertir dinero sin tener mis redes sociales sin nada sin tener mi marca personal gano 100.000 euros y yo ahí había acogido hace unos meses un grupo de chavales de 4 personas a las que yo había formado porque simplemente por satisfacción personal de decir vale, pues mira les quiero ayudar porque eran amigos míos a ver cómo les va claro, los 4 de 4 chavales pasaron a ganar 10.000 euros entonces yo vi del potencial que tiene eso porque no solo se me da a mí sino que no soy una excepción sino que realmente si lo sé explicar paso a paso a la gente a la que se lo explico le va bien y vale, iba a un punto de decir vale, pues mira voy a sacar mi propia formación para explicárselo al resto de personas a ver cómo les va pero ya desde el punto de vista de cuando ganas más de 100.000 euros al mes pues tu estilo de vida no cambia mucho es decir yo pues no me gasto al mes 100.000 euros entonces me sobra el dinero y lo hice desde el punto de vista de satisfacción personal de decir vale porque antes me sentía como un poco vacío de vacío de llegaba le hacía el lanzamiento y me iba pero aquí ahora le hice el lanzamiento y saqué mi propia formación tengo los alumnos están agradecidos ahora por ejemplo voy a bajar voy a hacer un evento con ellos me hacen regalos estoy con ellos entonces me siento más realizado por dentro no, claro yo creo que es un negocio que si se hace bien es muy chulo y si quitamos de la acudación tu formación pongamos una media de estos últimos 12 meses ¿cuánto has podido estar ganando con los lanzamientos? quitando tu formación si quitas mi formación pues yo diría que en verano al mes sea unos 100.000 euros limpios para mí claro pero de media porque yo entiendo que son 100.000 euros todos los meses igual es uno que es nada porque no se tiene ningún lanzamiento yo que sé pongamos alrededor de 70.000 de media la gente se va a pensar que es el modelo de negocio perfecto pero claro tiene sus desventajas porque obviamente no inviertes dinero no muestras tu cara y tal pero las desventajas ¿cuáles son? es que yo hago un lanzamiento un mes y puedo generar 100.000 euros pero el mes siguiente si no hago ningún lanzamiento genero 0 euros entonces es un modelo de negocio que no es estable que todos los meses me entra cierto dinero en la cuenta de banco sino que un mes puedo ganar muchísimo otro mes puedo ganar 0 pero este mes por hacer la media este año por hacer la media desde el principio de año habré ganado no sé unos no sé por decirte una cifra cerca de un millón de euros y teniendo en cuenta todo este modelo de negocio es todo lanzamientos o sea realmente tú también con tu formación es lanzamiento y las estrategias son lanzamientos entonces entiendo que entra como una edición de gente tiene esto y luego se vuelve a hacer otro lanzamiento cada cuánto lo sueles hacer con los clientes o contigo o también cambia claro depende de cada cliente hay cada cliente con el que se puede hacer lanzamiento cada mes que hacen lanzamientos una vez al año pero yo lo que recomiendo lo que le veo más potencial es hacer lanzamientos cada 3-4 meses ¿por qué? porque así puedes utilizar un montón de gatillos mentales puedes llevar bien la formación puedes utilizar ese gatillo mental de la escasez de plazas limitadas y si se hace bien ¿cómo se debería hacer? es hacer el lanzamiento pues durante un mes te enfocas en dar la mejor formación en hacer la mejor formación posible entregarle mejor servicio porque eso a largo plazo te va a beneficiar al mes siguiente pues tú pidas más audiencia haces lo que le llamo es acumular potencial y al mes siguiente al tercer mes vuelves a hacer otro lanzamiento lo que sale al final que solo vendes 3-4 veces al año entonces no quemas la audiencia y vendiendo 3-4 veces al año al final facturas muchísimo más que si vendieses todos los meses o que si vendieses cada día ¿pero tú realmente crees que se gana más dinero con lanzamientos que con Evergreen? sí, sí, por supuesto lo tienes comprobadísimo sí, sí, sí es que yo lo he visto con clientes míos que al hacer un lanzamiento conmigo ganaban 6 veces más de lo que hacían con Evergreen porque por ejemplo Iman Gatsi que me atrevería a decir y me equivoco el que más pasta está ganando con infoproductos a día de hoy él tiene como un híbrido entre Evergreen y lanzamientos pero que está claro que con los lanzamientos es donde más dinero gana imagínate que yo te digo quiero sacar un infoproducto y hacer un lanzamiento dos preguntas número uno ¿de qué crees que lo podría hacer? sí y número dos ¿cuánto crees que ganaría? vale, pues te hago otra pregunta a cambio ¿cuántas views tienes tú de media en las historias de Instagram? 30.000, 40.000 30.000, 40.000 vale, pues se suele convertir con mi metodología un 3% de la audiencia a un ticket medio de 500.000 euros entonces se pueden hacer los cálculos pero vamos es más que suficiente influencers de tu tipo en Rusia con 30.000 views en la historia de Instagram en un lanzamiento generan un millón de euros o sea que podemos trabajar juntos hacer el lanzamiento y en 4 semanas generar un millón de euros el producto que sacar no es el producto que sacamos que yo me invento y decir vale, tienes que vender esto normalmente lo que hago es analizar la audiencia analizamos la audiencia vemos qué es lo que queremos tus puntos fuertes de qué información puedes dar de calidad y sacamos ese infoproducto yo por ejemplo veo que tú eres un crack en YouTube o sea que a muchísima gente le encantaría aprender de ti de YouTube se puede sacar una formación de YouTube de ese estilo ¿sabes lo que pasa con YouTube? que para mí es un negocio brutal pero no es un negocio o sea hay mucha gente que quiere lo que te da YouTube pero hay muy poca gente dispuesta a pagar el precio que hay que pagar en YouTube entonces yo creo que a nivel formación no es tan rentable como otras cosas porque yo que sé lo tuyo es como más vendible porque eso bueno, yo estoy en mi casa tranquilo puedo estar viajando con el ordenador todavía sabía quién soy como que no hay tanto riesgo por así decirlo pero YouTube te la tienes que jugar bastante más pero bueno que hay gente pero ahí lo de YouTube lo de venderlo eso ya sería mi parte o sea yo justo lo que haría mi trabajo es encargarme de que se venda bien pero le estoy ayudando a un par de personas a ver que tienen formaciones de YouTube así que es un negocio es un modelo de formación que tiene potencial de hacer por lanzamiento 300 millones de euros que no hay ningún tipo de problema ¿y cómo ves el mundo infoproductor actual? no sé si llevas muchos años metido en el mundo de infoproductos en general o eres más nuevo así porque yo el mercado lo conozco desde hace tiempo y lo he visto como una gran evolución al principio pues tickets más bajos 297 siempre jugando con S7 luego fue subiendo luego llegaron los closers ahora están los setters lanzamientos webinars como que ha ido acabando mucho ¿cómo ves el mercado ahora? y ahora veo lo que va a pasar es que obviamente es un nicho que tiene mucho potencial que con cada año va a ir creciendo más y lo que va a ocurrir es básicamente lo que pasó con los libros si te acuerdas de que hace años todos los youtubers empezaron a sacar libros hay un montón de influencers que tienen sus propios libros o sea Lola Lalita creo que tiene tres libros de Wismichu Aaronplay y todo el mundo tiene un libro pues yo sé que lo mismo va a pasar con las formaciones que de aquí a dos años todos los youtubers todos los expertos todos los influencers van a tener su propia formación porque sale mucho más rentable que vender un libro es decir vender un libro un libro te cuesta 10 euros pero una formación por lo muy básica que sea te cuesta 100 euros y aparte se vende online y el margen de un libro pues que un libro que te cuesta 10-15 euros el margen de pues no sé un 30% pero el margen de un infoproducto es el 99% se ve que se va se va a profundizar mucho más en este tema y lo que van a seguir vendiendo formaciones de aquí a los siguientes dos años va a ser gente que realmente tenga una buena formación realmente tenga un buen producto porque yo conozco un montón de gente de que vende cursos y por qué se les llama vende humos porque ellos lo que se enfocan es vender la formación y ya está después no se enfocan en entregar un buen servicio en hacer una buena formación que esa es la clave para poder seguir escalando y para que de aquí a dos años tú sigas funcionando tu negocio no claro además con el sistema de lanzamientos si no das un buen servicio olvídate del siguiente sí, sí, exacto y qué es exactamente un vende humo para mí un vende humo es una persona que no cumple con su propuesta de valor es decir si yo el día de mañana te digo que yo te ayudo en un día a generar un millón de euros no sería un vende humos si realmente cumplo con mi palabra y cumplo con esa propuesta de valor ¿quién es un vende humos? pues gente que te dice que mira yo te voy a enseñar a generar 10.000 euros y pues entras en su formación y no te enseña nada gente que te vende una cosa que no es realmente que vende su estilo de vida que mira lo bien que vivo que puedo alquilar un montón de coches que puedo vivir de lujo gracias a mi modelo de negocio cuando realmente no vive gracias a su modelo de negocio cuando realmente vive gracias a vender los cursos o sea claro ahí la gente se confunde y piensa que puede conseguir su estilo de vida gracias a esta formación de no sé un nicho de marketing digital de e-commerce de automación de YouTube de lo que sea pero lo que la gente se confunde es que la mayoría de esas personas tienen ese estilo de vida no gracias a ese negocio en sí sino que gracias a su formación gracias a vender cursos o sea eso 100% para mí el punto está en que a partir de qué punto se puede vender un curso y que tenga sentido me explico imagínate yo hago automatización de YouTube y gano 150 dólares al mes con mis canales y luego con cursos gano 100.000 yo ahí veo que no tiene sentido pero si yo gano 10.000 con automatización de YouTube y con cursos 100.000 eso tú lo ves ético sí 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 100% yo diría que cualquier persona que tenga modelo de negocio y esté generando con él establece 10.000 euros la forma más fácil de escalarlo a 100.000 euros es sacando una formación y sí que lo vería ético pero cuando tú enseñes a escalarlo con todo bien se digas mira yo con mi modelo de negocio genero 10.000 euros y con mi formación yo genero 100.000 euros al mes y yo no te voy a enseñar a generar 100.000 euros al mes con mi modelo de negocio porque ni yo sé hacerlo pero yo te puedo enseñar a generar 3.000, 5.000 euros al mes al menos la mitad lo que yo hago con mi modelo de negocio es verdad que hay mucha gente que eso lo mezcla tú ves en Instagram de gano tanto al mes que es cierto pero la mayoría probablemente pero hay mucha gente que incluso lo utiliza como marketing y luego a ver qué opinas para mí ha nacido como un nuevo tipo de infoproductor que viene de Estados Unidos y lo ha popularizado ya dos que es como su tipo de escala de valor de entro con membresía de 100.000 euros al mes y luego tengo ahí como un montón de infoproductos de 1.000 euros de mastermind tal no sé qué que eso realmente es algo nuevo y ya dos lo está macropetando y está ganando mucho dinero pero hay mucha gente que está empezando a hacer lo mismo tú cómo ves esa estrategia de infoproductos yo lo que yo diría es decir si tú tienes una habilidad tú conseguiste unos resultados tú puedes enseñar a las personas a conseguir al menos la mitad de tus resultados da igual si ganas 150 euros si tú tienes no sé tú vendes barras de pan y sabes con eso generar 150 euros tú puedes enseñar a otros de cómo ganar 50 euros vendiendo barras de pan así que lo veo ético pues acerca de las membresías y tal yo estoy súper en contra de sacar membresías y soy muy a favor de hacer lanzamientos por ejemplo el mismo Yados yo sé que si él saca lanzamientos él puede generar un por dos un por tres de lo que genera al año gracias a los lanzamientos y no hacerlo por membresía y algo que en mi opinión se está como empezando a perder un poco pero antes había mucha gente que criticaba los cursos infoproductos y tal ¿cómo ves esto? que también en parte es un modelo de negocio incluso he visto gente que hacía este tipo de contenido que a día de hoy acaba vendiendo cursos ¿cómo ves todo esto? o sea yo soy muy a favor de los cursos a mí me encantan las formaciones pero las formaciones que están bien hechas y yo considero que yo he conseguido los resultados que tengo a día de hoy solo gracias a formarme constantemente por ejemplo al Senado compré una formación de lanzamientos de 30.000 euros por un curso de lanzamientos pero sé que es un buen curso yo constantemente me estoy formando constantemente estoy consumiendo formaciones es decir no hay una época en mi vida que no tengo ningún curso pendiente por ver y es un es un gran error que hace la mayoría de las personas que es lo que suele pasar que se forman en la universidad estudian hasta los 25 años y a partir de los 25 años desde los 25 hasta los 80 años no aprenden nada nuevo soy partidario de que todos los días tienes que aprender algo nuevo que todos los días te tienes que estar formando la mejor forma de hacer eso es con un curso es decir si tú ya ves una persona que está en un punto B al que tú quieres llegar pues simplemente te acercas te preguntas a ver si ella te puede ayudar a llegar a este punto B una de las cosas que yo creo que es más complicado de mundillo infoproductos es conseguir que la gente tenga resultados y hacer un buen curso que tenga sentido yo por ejemplo ahora no vendo cursos pero hace relativamente poco y de vez en cuando lo hago creo cursos gratis para YouTube que también mi objetivo es que a la gente le vaya bien porque me beneficia a mí también el vídeo si funciona es más viral gano más con afiliados más gente mira el vídeo tal cual y estuve preparando uno que era un curso de 5 horas que son 5 horas pero para preparar ese curso igual son 3 semanas de trabajo y es una auténtica locura y ya pensando porque al final lo tienes que hacer pensando en todo el mundo el que sabe el que no sabe el tal no sé qué y haciéndolo como un literalmente un paso a paso de que no tengas que pensar pero cuál sería como esa fórmula entre comillas para que un curso funcione es que lo básico es que la persona pague por el curso y le tenga valor es decir de 100 personas que van a consumir ese curso gratuito a lo mejor solo 10 van a conseguir resultados pero el mismo curso la misma formación tú le ofreces lo mismo pero que una persona haya pagado al menos 100 euros por esa formación ya de 100 personas que hayan accedido a ese curso ya muchos más van a conseguir resultados ya a lo mejor 50 van a conseguir resultados y después para hacer una buena formación es siempre hablar desde la experiencia de estar implicados con los alumnos porque yo sé gente que vende cursos ni siquiera ellos dan la formación después ponen ahí a alguien que dé las mentorías ellos no hacen nada implicarte con los alumnos de hacer quedadas con ellos de preocuparte por ellos de resolverles todas las dudas y de darles un paso a paso de hablar desde la experiencia vale qué es lo que hago yo en mis lanzamientos yo hago esto 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 y es justo lo que yo le enseño a mis alumnos vale pues tienes que hacer lo mismo que hago yo porque a mí me ha funcionado imagínate que un influencer o vamos a ver incluso más difícil una persona que no es influencer pero que tiene una habilidad que sabe hacer algo como por ejemplo David que está ahí detrás de las cámaras que es súper bueno editando grabando que ha trabajado con los mayores youtubers súper crack pero no trabaja por así decirlo su Instagram mucho le siguen 2000 personas y quiere hacer un lanzamiento ¿cómo lo puede hacer? claro es que es el caso perfecto porque la gente piensa que para hacer lanzamiento tienes que contactar a una persona que tenga millones de seguidores pero no por ejemplo los cuatro chavales que yo te mencioné que hicieron lanzamientos a los que yo formé que hicieron más de 10 mil euros muchos de ellos tenían 2000 seguidores o tenían 3000 seguidores porque tú necesitas para hacer un lanzamiento por más de 10 mil euros simplemente 500 views en las historias porque sueles convertir eso en un 3% un 5% entonces él tiene un nicho perfecto que es el nicho con el que él gana dinero de ser filmmaker y se gana dinero con eso ya tiene resultados entonces no sería un vende humos porque con eso estará generando no sé pero supongo que vive bien entonces él tiene todo el derecho del mundo de enseñarle a otra persona a hacer lo mismo que él entonces yo con él sacaría una formación de cómo ser filmmaker y ganar 1500 2000 euros al mes y esa formación puede valer 1000 euros perfectamente ¿y tú crees que la gente que le sigue que igual son amigos o cosas así porque al final es un Instagram personal por así decirlo le acabarían comprando o harías una estrategia de atracción de tráfico no, no, 100% si para el primer lanzamiento no hace falta para no invertir el dinero que se debe hacer es decir con 2000 señores se puede generar 10.000 euros porque es tan sencillo si haces los números es sacar 10 plazas de 2000 señores se pueden encontrar 10 plazas fácilmente a una formación de 1000 euros y la propuesta de valores vale, tú pagas 1000 euros que aparte lo puedes pagar financiado con una financiera que se te quedan 80 euros al mes y yo te enseño a cómo editar los vídeos cómo ser filmmaker cómo buscar clientes para que tú gracias a esa habilidad puedas empezar a tener clientes y ganar 1500, 2000 euros al mes pues es interesante y ojalá lo pruebes y después de eso imagínate yo que sé si se hace un lanzamiento se facturan 10.000 euros ¿cómo se consigue que en el siguiente lanzamiento se facturen 20.000? primero que nada es que se reinvierte el dinero en tráfico pero yo no suelo invertir en tráfico pagado de Facebook Ads porque es un nicho que está saturado es decir el 99% de infoproductores que sacan su curso su formación invierten en esa fuente de tráfico pero hay otras fuentes de tráfico que yo por ejemplo utilizo que no están tan saturados pero aparte ¿por qué al segundo lanzamiento yo con casi todos mis clientes al segundo lanzamiento al tercer lanzamiento suelo hacer 1x2 1x3 ¿por qué? porque no es lo mismo calentar la audiencia que él por ejemplo empiece a promocionar eso de que tienes que ser filmmaker de su estilo de vida de los beneficios que tiene en su profesión durante cuatro semanas pues no vas a calentar tanto a la gente pero si está hablando de lo mismo está durante tres meses hablando de su formación pues ya va a convertir muchas más personas entonces obviamente al segundo lanzamiento ya que enseñas los resultados los testimonios los casos de éxito de tus alumnos de que realmente hay personas que entraron y que cumpliste con tu palabra que ahora sí que gracias a ser filmmaker ganan dos mil euros al mes pues ya mucha más gente va a estar convencida y vas a vender mucho más y puedes conseguir 20 plazas a mil euros que son 20 mil euros y cogiendo como todo lo contrario una persona que no sabe hacer nada por así decirlo o que no quiere enseñar lo que sabe pero que sí que le gustaría ser productor de influencers de infoproductores ¿cómo puede hacerlo? yo les diría de que se empiecen a formar de ver cómo lo hace el resto de personas aquí lo único difícil es que no hay contenido gratuito en YouTube sobre eso en español en Rusia pues aprender ruso o preguntarme a mí o así que lo pueden hacer pero sí yo diría de que para mí es la forma más sencilla que existe para generar 10 mil euros que simplemente aprendes esta habilidad contactas a alguien por ejemplo que esté a tu alcance puede ser tu amigo puede ser tu conocido que tú tengas no sé un entrenador personal tuyo o David que es filmmaker que tiene el alcance que tiene dos mil seguidores que le puedes escribir una propuesta valor interesante y que te responda si no es una persona que tiene 10 mil seguidores que está inalcanzable le haces un lanzamiento como yo había comentado le haces un lanzamiento por 10, 15, 20 mil euros y te llevas la mitad y todas las personas que entraron en tu formación al final les enseñas exactamente la misma metodología hace relativamente poco que lo hiciste lanzamiento o ya hace un poco de tiempo o sea hay gente que ya a día de hoy se dedica a esto o aún no sí, sí sí, sí es decir la formación lo bueno es que yo la lancé hace nada y ahí vamos la primera semana con la formación y en la primera semana yo enseñaba a conseguir clientes que yo considero el conseguir cliente es el 50% del trabajo porque ya una vez que tienes en el influencer que tienen potencial pues simplemente seguir la metodología paso a paso ya tienes el lanzamiento aquí la parte difícil es conseguir a esa persona y ya el 80% de los alumnos han conseguido conseguir ese influencer y muchos ya han hecho su propio lanzamiento y han generado 5 o 10 mil euros que bueno una de las cosas que veo yo con este tipo de formas de ganar dinero como que se empaquetan y se venden que pasa con todo paso con closer setters tal no sé qué llegar a un punto en el que no hayan influencers me imagino que sea la objeción número uno que no hayan influencers para todos esos alumnos claro aquí ¿qué es lo que pasa? primero que saqué plazas limitadas porque no quería saturar el mercado y fue a corta plaza yo sabía que yo podría vender muchísimo más es decir yo sé que a día de hoy yo subo el link a mi formación y en menos de una hora me entran no sé 100 o 200 mil euros en mi cuenta de banco pero no lo hago ¿por qué? porque justamente no quiero que pase eso y porque siempre cumplo con mi palabra dije mira van a haber tantas plazas y cumplí y fueron tantas plazas exactamente y aparte de que no tengo tanto miedo de que se satura el mercado porque yo veo y tengo como la visión del futuro que es lo que ha pasado en Rusia pues en Rusia no hay por ejemplo solo yo y mis alumnos y ya está sino que en Rusia hay 10 mil productores que hacen lo mismo y no está el mercado saturado ¿por qué? porque es una profesión que está muy demandada porque hay un montón de influencias que a lo mejor no pueden sacar su propio infoproducto porque no son expertos en nada pero lo que pueden hacer es un lanzamiento híbrido tú por ejemplo podrías hacer un lanzamiento híbrido con David de que tú tienes una audiencia y tú durante un mes pues enseñas de cómo David pues gana el dinero enseña su modelo de negocio pero no como una filación de un video o de una historia y ya está sino que durante un mes completo y pues se pueden conseguir resultados enormes se puede hacer un lanzamiento de no sé de medio millón de euros y ahí ya se reparte el porcentaje del productor que lo gestiona todo el que hace el lanzamiento se lleva un 33% el experto el que es el que hace la formación el que hace la entrega del servicio el que tiene la autoridad para vender ese curso en sí se lleva un 33% y el influencer en sí alguien que tenga mucha audiencia se lleva otro 33% hombre eso es interesante y si no me equivoco en España se ha hecho pero es complicado conseguirlo pero vamos desde luego que es top y saliendo un poco ya de negocio cuéntame un poco de ti y cómo acabas haciendo estas locuras que bueno pues mire yo soy un chico que nací en Rusia a los 12 años afuera de Moscú lo curioso es que nací en un pueblo que era el pueblo militar entonces yo casi no salía de este pueblo y ese pueblo para entrar tú tenías que enseñar una identificación tuya tenías que pillar un permiso no sé qué que ahí por lo que a mí me ha encontrado hacían no sé qué de estudios de cohetes de no sé dónde alguna historia rara yo lo comentaba antes yo estuve en Moscú hace años estuve dos días en Moscú la verdad que es chulo pero es totalmente distinto sí sí no es un mundo totalmente distinto es totalmente distinto claro lo que me pasó es que a los 12 años me mudé a Tenerife a Islas Canarias y era un mundo totalmente distinto para mí yo me quedé flipando es decir y yo he entrado y me costó muchísimo ahí tuve como una época bastante difícil porque me costó bastante adaptarme a la mentalidad europea de cómo es la gente de aquí y yo pasé los primeros dos o tres años sin tener amigos a mí me costaba mucho socializar no sabía el idioma yo llegué ni siquiera sabía decir el hola y lo que sufría mucho es de estar siempre solo de no sabía cómo comunicarme con la gente no me entendían yo me recuerdo de hacer cosas típicas de ruso no sé me vestía mi madre yo llegaba a la clase con sandalias con dos calcetines así por encima pues yo no sé Rusia vestíamos así yo llegaba a clase todo el mundo se ría de mí yo no entendía por qué se rían decía hostia ¿dónde te pillaste las sandalias? tal no sé me las pilló mi madre en un bazar de esos pero ahí poco a poco pues fui aprendiendo español entendiendo de cómo era el típico Barcelona español que lo aprendí bastante y fui haciendo amigos y entonces llegas ahí te consigues adaptar a Tenerife España y tú desde siempre habías querido emprender te planteaste ir a la universidad no, no todo el contrario de hecho yo pensaba que yo era la persona más anti-emprendedora que existe porque desde pequeño a mí se me daban muy bien las matemáticas yo tenía claro mi camino que yo lo que quería es a mí me apasionaban las matemáticas sacarme la carrera de matemáticas y después hacer algún máster y trabajar en alguna empresa a mí me amolaría trabajar no sé en Mercedes en Google que todos tienen su equipo de matemáticos pues haciendo ahí los problemas y no sé a los 30 años ganar 10 mil euros al mes ese era mi plan de vida y siempre que aparecía alguna oportunidad de emprender de hacer algo distinto de ser un chanchullo por aquí y por allá yo pensaba que no servía y decía mira es que yo no sirvo para nada de eso yo vi a mis amigos que sí que hacían cosas y decía es que yo no sé cómo hacerlo yo no sé ni vender no sé comunicar con la gente no sé hacer relaciones sociales no sé nada de eso y aún así como ves a día de hoy sí que conseguí emprender y ahí es lo que yo he pensado y lo que estaba reflexionando durante las últimas semanas es si cualquier persona es capaz de ser emprendedora porque hay el típico debate de que es algo con lo que naces o hay estudios de Estados Unidos que dicen que hay una parte genética que tiene que ver con eso entonces yo a la conclusión a la que llegué es que tu nivel de ingresos depende mucho de tu nivel de desarrollo personal mientras más desarrollas como persona mientras más habilidades aprendes pues más ingresos empiezas a generar y más dinero empiezas a ganar entonces yo sí que sé el 100% que cualquier persona es capaz de desarrollarse personalmente cualquier persona puede emprender cualquier persona puede empezar a tener mejores habilidades comunicativas aprender a vender aprender a tener más capacidad de aguantar el estrés de resolver los problemas de tener más capacidad de liderazgo todas esas habilidades blandas cualquier persona puede empezar a desarrollarlas y va a llegar un punto de que sí o sí vas a estar preparado para emprender entonces yo lo que recomendaría a todo el mundo que quiere empezar a emprender que quiere lanzarse a la piscina es que empiecen a trabajar en sí mismos empiecen a desarrollarse como personas y sí o sí va a llegar un punto en donde tú ya vas a estar ya vas a estar preparado para abrir tu primer negocio y hacer tu primer emprendimiento bueno entonces tú sí que crees que el emprendedor se puede hacer que no es que no se nace sí pienso que no te voy a dar la respuesta que sí que cualquier persona puede trabajar en sí mismo y una persona que ha trabajado en sí misma va a estar preparada para emprender bueno yo creo que también hay una parte muy importante de querer que muchas veces nos olvidamos pero y querer de verdad porque querer todo el mundo igual quiere pero querer de verdad que es querer y sacrificarte y pagar el precio y tal ya cuesta menos y yo creo que esto va relacionado con lo que hemos estado hablando antes del 1.2 que me decías que te he dicho espérate no me lo cuentes y me lo cuentas ahí qué es eso exactamente sí de que tengo una teoría de que hay tres tipos de personas de 0.8 1.0 y 1.2 tú por ejemplo tú fuiste una persona 1.2 hoy conmigo que ya contaré a continuación entonces en qué consiste esa teoría de que imagínate que tú eres el jefe de una gran empresa y tienes a 10 gerentes y tú le dices a tu asistenta que tienes tu asistenta que se llama María de que mira el lunes a las 7 de la mañana tengo una reunión súper importante de que vamos a cambiar toda la empresa y necesito que sí o sí el lunes a las 7 de la mañana estén los 10 gerentes más importantes de mi empresa reunidos en la oficina se lo dices a María María dice vale perfecto sí voy a cumplir con la tarea llegas el lunes a la oficina a las 7 de la mañana abres y lo que ves es que solo hay 8 solo hay 8 de esos 10 gerentes pero te quedas flipando te acercas a María y dices pero María no te dije que tiene que estar 10 sí o sí que es una reunión súper importante que tiene que estar ahí y María te dice ya pero es que como sabes que José pues siempre llega tarde pues ya está llegando va a estar en 15 minutos y dice vale vale pero y y Jesús porque y donde no está Jesús bueno pues Jesús ya lo conoces Jesús es como siempre él los fines de semana pues desconecta el móvil y yo lo intenté contactar le escribí un email le llamé 10 veces pero no respondía así que no pude avisarlo y él no va a estar o sea claro tú le diste una tarea de que tienen que estar los 10 gerentes y al final solo estuvieron 8 aunque ella lo intentó y dice que hizo todo lo posible ¿qué puntuación le podemos dar a María? podemos dar una puntuación de 8 sobre 10 entonces ella sería una persona 0.8 vale te enfadas con ella y dice pero a ver pero yo te dije que tienen que estar los 10 la mandas a tomar por culo y contratas otra asistenta que se llama Lucía y le haces la misma tarea le dice Lucía sí o sí una reunión súper importante a las 7 de la mañana el lunes tienen que estar los 10 gerentes Lucía te dice vale vale sí sí perfecto van a estar ahí llega el lunes entras por la oficina abres la puerta y ves que están los 10 gerentes te quedas flipando y dices pero Lucía pero ¿cómo cómo conseguiste? si Jesús siempre llega tarde ¿cómo conseguiste que él estuviese ahí? bueno pues yo como sabía que Jesús siempre llega tarde pues yo llamé y le pedí un Uber con una interlación para que él sí o sí llegara y estuviera aquí porque sabía que era una reunión súper importante te quedas flipando y dices vale pero ¿y José? si él no suele coger el número por los fines ¿cómo conseguiste contactarle? bueno pues yo sabía que José es así de que le escribí un correo no me respondía le llamé al móvil no me respondía entonces lo que hice es buscar el número de su mujer y llamé a su mujer o sea claro él cuando se enteró de que había una reunión él sí que es una persona responsable pues sí que está ahí lo que pasa es que no se estaba enterando entonces Lucía lo que consiguió es que estuviesen las 10 de las 10 personas le podamos dar una aportación de 10 sobre 10 y que tendría Lucía es una persona 1.0 pero tú te quedas insatisfecho y dices no no Lucía a tomar por culo de aquí no trabajas más en mi empresa fuera voy a contratar a otra asistenta y contrata a otra asistenta contratas a Diana y a Diana le dices la misma tarea oye Diana mira yo quiero que el lunes a las 7 de la mañana estén los 10 gerentes más importantes de mi empresa sigo así aquí reunidos le dice vale perfecto van a estar ahí llegas el lunes a las 7 de la mañana entras por la puerta de tu oficina abres y ves que están los 10 gerentes pero es que aparte de estar los 10 gerentes ella como sabía que es lunes a las 7 de la mañana y todo el mundo está dormido le hizo un café a cada uno para que estén despiertos aparte como sabía que era una reunión súper importante le puso un papel y un boli a cada uno para que pudiese apuntar todo aparte ella preparó y puso un flip chart para que tú puedas dar tu explicación y puedas poner tus gráficas y aparte ella como sabía que uno de los gerentes iba a estar nervioso durante toda la reunión porque después tenía otro vuelo y el otro en que le hizo le dijo que le iba a pedir un taxi y le iba a avisar justo cuando tenía que salir así claro tú sin pedirle a Diana Diana te entregó más de lo que tú le pedías tú no le dijiste todo eso tú dijiste simplemente que estuvieran ahí los 10 gerentes pero yo le entregó más hizo el café para todo el mundo puso el flip chart puso los bolis el papel y tal así claro ¿qué puntuación le damos a Diana? a Diana le damos una puntuación de 12 sobre 10 que es 1.2 pero aquí viene lo interesante entonces sabemos que existen 3 tipos de personas 0.8 1.0 y 1.2 ¿qué ocurre cuando una persona 0.8 empieza a trabajar con una persona 1.2? se juntan y hacen un emprendimiento juntos o un proyecto juntos porque si multiplicamos 0.8 por 1.0 nos da 0.8 se nota las mates ahí sí se nota las matemáticas claro le resta hacen el resultado total de 0.8 le resta a esa persona claro la persona 1.0 no va a querer trabajar con esa persona pero ¿qué ocurre cuando una persona 1.0 trabaja con una persona 1.2? si multiplicamos nos da 1.2 que le suma a los dos hacen un resultado total mayor que el que él hubiera hecho solo entonces sí o sí va a querer seguir trabajando con esa persona pero aquí es donde viene la magia ¿y qué pasa si se junta una persona 1.2 con una persona 1.2? que nos da 1.44 que ellos sí se juntan hacen juntos más resultado y proyectan más que si trabajan por sí solos entonces ellos sí o sí van a querer trabajar juntos van a estar juntos y es así como se crean empresas multimillonarias y empresas billonarias de que se juntan muchas personas 1.2 y cuando son todas proactivas se entregan más pues el proyecto es el extraordinario el resultado es extraordinario que buena y realmente es algo que yo siempre pienso que va con la responsabilidad realmente eso el hecho de ser responsable el 0.8 es no ser responsable el echar la culpa a los demás que eso pues en una empresa normalmente no no es lo que se busca exacto y luego el uno también es ser responsable y el otro es como ser responsable de más y entrega de más intentar entonces tú en tu equipo intentas siempre tener 1.2 sí pero no solo en el equipo sino que esto se aplica a todo en la vida es decir no solo como emprendedor intento ser 1.2 sino también como amigo yo intento ser 1.2 como novio yo intento ser 1.2 de no llegar a la cita de estar con el móvil sino que de realmente preocuparme por otra persona de llegar de hacerle un regalo de hacer la mejor cita posible de preocuparme por mis amigos de ser 1.2 como padre como amigo como novio como emprendedor como sea tú por ejemplo conmigo hoy fuiste 1.2 porque yo sin preguntarte tú me dijiste de cómo llegar exactamente a esta ubicación me dijiste los tiempos que tengo que tener en cuenta de cuándo tengo que salir me mandaste todo detalladamente explicado de por qué es difícil encontrar este sitio de la foto de cómo tengo que llegar aquí de qué es lo que tengo que ver cuando yo no te lo he pedido podrías mandarme la ubicación y ya está entonces tú fuiste 1.2 conmigo pues obviamente eres una persona que atrae yo obviamente cuando en el futuro vas a querer proponerme algo o decirme lo que sea yo voy a estar encantado porque eres una persona 1.2 que entrega más de lo que se le pide y bueno primero gracias por decirme que soy 1.2 tú crees que una persona que no es 1.2 puede llegar a serlo y también algo que veo que te dices yo intento ser 1.2 en todo y es algo que también veo como gente que intenta buscar la excelencia en todo es hasta qué punto es posible hasta qué punto sabes puedes ser feliz intentando ser perfecto en todos los puntos yo no soy perfecto ni puedo llegar a intentar serlo pero sé que no lo soy ¿sabes? y también veo a gente que igual como que quiere esa perfección constantemente y que no sé da como es un poco esa sensación de decir es falso esto estás actuando pero aquí lo que importa es la intención de intentar lo mejor posible yo por ejemplo en este podcast yo intento ser 1.2 de yo podría llegar aquí estar así regado y decir vale vale sí sí esto es así pero intento realmente de aportarle valor a las personas intentar de que que sea una charla que sea interesante intentar llegar a tiempo y llegar un poco antes entonces ser 1.2 y al final y al cabo todo así disfrutas mucho más yo así de esta forma pues disfruto mucho más de la charla disfruto mucho más de este podcast así de esta forma pues yo disfruto mucho más con mis amigos de que les propongo planes por ejemplo hace nada hicimos un viaje a Dolomitas con unos amigos míos con Sergio Beguería Adrián Solar y Marcos y claro intentamos todos ser de 1.2 de no decir mira hacemos un viaje y ya está sino vale a mí no me importa de buscar a dónde vamos a hacer el viaje de buscar los sitios más guapos de entrar a organizar lo mejor posible porque así al final y al cabo mi vida es mucho más interesante yo disfruto mucho más y todo sale mucho mejor pero también hace falta tener tiempo para ser 1.2 sí porque hay que invertir tiempo en amigos relaciones trabajo es algo complicado pero bueno sí eso es muy importante de hecho yo soy partidario de que el tiempo es lo más importante que tenemos y de hecho cuando tenemos 18, 20, 23, 25 años tu prioridad número uno tiene que ser crecer entonces yo soy partidario de que tú cuando tienes 20 años no deberías tener novia tú puedes tener novio solo con una condición si es que con esa persona tú creces más rápido que estando solo pero yo veo que muchos amigos míos tienen novia y veo que es como estar relastrado constantemente como llevar una mochila con piedras es decir que no te apoya no te motiva no creces más rápido no creces más rápido es decir no no te apoya en ningún lado entonces ¿qué sentido tiene estar con una persona así? tú ahora cuando tienes 20 años tienes que crecer tienes que conocerte a ti mismo tienes que viajar por todo el mundo tienes que desarrollarte como persona tu prioridad número uno todo lo que tienes que hacer es para crecer entonces si tu entorno no te apoyas y las personas que están alrededor tuyas pues te delastran y te tiran hacia atrás tienes que cortar esas relaciones y cortar esas personas tú has visto a medida que has sido teniendo éxito porque además algo que tienes tú que es como todo muy me imagino que debe ser estresante pero como todo muy de golpe ¿no? al ser lanzamientos es como pues te doy tal y de repente gano 100.000 euros de repente 200.000 euros de repente 100.000 50 tú ¿cómo has sido haciendo con tus relaciones con tus amigos de toda la vida? ¿cómo lo has ido gestionando esto? pero aquí lo que para dar es que yo tengo muy claro de quiénes son mis amigos de verdad tengo las personas en las que confío yo el 100% y son muy importantes en mi vida porque son las únicas que me pueden llegar a decir tío David mira aquí se te está yendo porque obviamente no me va a venir un empleado o un alumno mío diciéndome qué es lo que está haciendo mal pero es muy importante tener los pies en la tierra y yo siempre le digo a mis amigos que ellos están ahí justamente para decirme de mira esto lo estás haciendo mal yo quiero a mis amigos para que yo sé que ellos me van a querer independientemente de lo que yo hago yo sé que a ellos les da igual el dinero que gane de que les invite a un viaje de que les haga regalos y todo eso yo sé que el día de mañana nosotros nos vamos a una casa a estar sentados y hablando simplemente ellos se lo van a pasar 10 días conmigo entonces valoro a muchísimas de esas personas que están conmigo desde un principio y siempre me voy a acordar con ellas y siempre yo me sigo llevando con ellos en el día a día de hecho yo ahora estaba en Tenerife al que leé una villa para todos se les invité y si mira pueden hay habitaciones de sobra pueden quedarse en mi casa pueden estar ahí y yo encantado de que estén al lado mío que bueno eso la verdad que mola mucho tú conoces Yes Theory como como el canal de YouTube de Yes Theory no no porque es un canal de YouTube que seguro que te molaría que es de unos tíos que tienen como la teoría del sí de decir sí a todo yo sé que tú también tuviste una época de tu vida en la que como que decías sí a todo y estos han hecho auténticas locuras de por ejemplo en un vídeo decían vamos a buscar el país con menos turismo del mundo y nos vamos ahora ahora mismo y lo hacen entonces tú tú como que también tuviste una época así parecida ¿no? sí es que yo soy a mí me encanta decir que sí a todo y de hecho en la época esa cuando te dije de que me fui a viajar por todo el mundo yo dije vale pues mira cualquier oportunidad que se me venga ahora mismo cualquier experiencia le voy a decir que sí y decirle que sí pero a todo a todo me llamaba un amigo me decía no tal yo estoy aquí ahora mismo en Suiza yo estaba a lo mejor viajando por Italia vente aquí que pasamos unos días juntos y dije vale perfecto sí cojo el coche le doy la vuelta el 16 de joven coche y llego a Suiza y me paso unos días con él me decía alguien no tal vámonos a este evento nos tenemos que ir a Turquía y decía vale sí mira me voy a Turquía sí que sí absolutamente a todo y es una experiencia que de verdad se la recomiendo a todo el mundo de que vas a empezar a vivir un montón de cosas que ni siquiera te esperas yo acabé de no sé al final acabé yéndome a Egipto escalando las pirámides de Egipto estando por no sé dónde esto era una locura y de hecho le recomendaría a todo el mundo si mira si tú a Diego no generas 10 mil euros al mes tú no puedes estar en tu casa en tu sofá tienes que ser proactivo tienes que vivir experiencias tienes que salir abrirte al mundo tienes que decir sí a todo te dice un amigo de queda para tomar un café dile que sí te dice alguien de ir a este evento de empezar a hacer esto de empezar a probar algo nuevo dile que sí hasta que no ganes 10 mil euros al mes tienes que decirle que sí absolutamente a todo ¿tú crees que el hecho de decir que sí a todo tú te ayuda a ganar 10 mil euros al mes? sí 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 constantemente porque tú cuando empiezas pues tú no tienes mucha experiencia entonces no sabes qué es lo bueno qué es lo malo qué decisión tienes que tomar las decisiones que tienes que tomar imagínate que te dicen tus amigos vente al parque esta tarde ahí vamos a estar ahí tranquilos igual a eso hay que decir que no claro eso no pero eso me recuerda mucho por ejemplo a Leo Messi es decir a jugadores de fútbol un jugador de fútbol cuando es joven pues está constantemente corriendo de un lado para el otro o sea como no sabe dónde tiene que estar en qué posición se tiene que colocar pues es el que más corre está todo el rato de subiendo bajando de un lado para el otro corriendo detrás de la pelota pero uno cuando ya tiene experiencia como por ejemplo Leo Messi no corre todo el rato por el campo sino que sabe dónde tiene que estar y qué es lo que tiene que hacer exactamente pero eso lo consigues con la experiencia entonces hasta que no ganes 10 mil euros al mes dile que sí a todos los proyectos pero a partir de ahí ya cambia tu estrategia ya cuando estés ganando 10 mil euros al mes tienes que hacer todo lo contrario tienes que decirle que no casi a todo y saber hacer las cosas correctas y qué es lo que te va a llevar al siguiente nivel estoy 100% de acuerdo y es que para mí es uno de los de los mayores errores que veo al menos del no tomar acción ¿sabes? del oye quiero hacer esto quiero tal o estoy pensando en esto tal no sé qué y como que siempre te vas poniendo que no tengo dinero cuando realmente se puede empezar casi lo que sea sin dinero no tengo tal no sé qué no sé cuántos y el no hacer aún así también entiendo que hay veces que el decir sí a todo es complicado porque en tu caso tú lo hacías antes de pegar el boom pero ya tenías tu agencia o o o literalmente no estabas ganando nada de dinero que también la gente se para se queda mucho en el pensar 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 y pensar no te va a dar a ningún lado tienes que ejecutar y ser muy rápido la habilidad número uno que tendría que tener cualquier emprendedor es ser rápido de ejecutarlo si era mí mañana mismo me dicen no mañana tienes que ir a tal sitio a hacer esta cosa y digo vale perfecto mañana mismo voy de hecho estuvimos hablando de una experiencia de vale si tuviésemos tiempo de coger un helicóptero de alquilarlo y irnos con helicóptero a Barcelona pues yo le hubiera dicho que sí Adrián me propone ahora vámonos a pillar un helicóptero y nos vamos a Barcelona digo sí sí por supuesto vámonos pero pienso que mucha gente no empieza a aprender pero porque simplemente tiene la balanza tienes dos dolores en tu vida el dolor de vivir la vida que tú tienes al día de hoy de estar trabajando ocho horas diarias de aguantar a tu jefe de no tener la vida que tú quieres o el dolor de lanzarte a lo nuevo de empezar a aprender de superar tus miedos entonces tú tienes esta balanza en tu vida y cada uno cada persona en su vida tiene esta balanza hasta que el dolor de no vivir la vida que tú quieres sea más grande tú nunca vas a empezar a emprender y en la mayoría de los casos yo lo veo así yo cuando empecé a aprender yo empecé a aprender porque tenía un dolor muy grande por dentro de la primera ruptura que yo tuve de la primera ruptura amorosa entonces claro a mí ya el dolor era tan grande tan insuportable que yo empecé y me daba igual de empezar a superar mis miedos me daba igual de dejar la carrera y empezar a emprender me daba igual de ir a intentarlo porque tenía ese dolor tan grande entonces en la mayoría de los casos pues hasta que no llegue ese dolor tan grande que no hace falta que sea de una ruptura a lo mejor te puede ocurrir porque empiezas a sentir el dolor de que tus amigos lo están consiguiendo y tú no a lo mejor te llega a hacer el dolor de que te pasa alguna desgracia en tu familia si o si tienes que pagar un dinero y sientes ese dolor de que vale no hay ninguna otra forma de que yo mismo me gané ese dinero entonces en la mayoría de los casos pasa de esta forma de que hay un punto de inflexión en tu vida donde aquí ya es que no hay otra opción de que empezar a emprender ya no hay otra opción de lanzarte a la piscina pero en la mayoría de las personas pues viven en la comodidad y ellos eligen aguantar el dolor de estar en un trabajo que no les gusta aguantar el dolor de no vivir la vida de sus sueños de no poder viajar de no poder permitirse cosas aguantar el dolor de aguantar a su jefe eso le produce menos dolor que empezar a aprender y hasta que la balanza no cambie ellos no van a lanzarse a la piscina yo también creo que cada vez que pasa más el tiempo en la vida de una persona o sea no lo sé pero es como la sensación que me da igual al haber emprendido joven como que cuesta más ¿por qué lo digo? porque yo por ejemplo empecé cuando estaba en el instituto en la universidad que para mí es perfecto porque tenía trabajos esporádicos pero tenía iba a la universidad tenía poco de tiempo para emprender tenía algunos trabajos para ganar dinero pero estás tranquilo pero ya a medida que entras en un trabajo convencional que ya son 8 horas ya te mudas con tu pareja ya entras en hijos tal no sé qué como que cada vez que pasa el tiempo es más complicado sí totalmente porque lo que tú dices del dolor y tal es que yo creo que llega un punto que es complicado no sé o que te la tienes que jugar mucho que igual el riesgo dices igual no me vale la pena pero bueno yo por eso también creo que es importante el compaginar siempre que hay muchas cosas que se pueden hacer con un trabajo convencional incluso hay gente que tiene a día de hoy con el teletrabajo que tienen un trabajo normal en nómina y tienen otro trabajo sin que lo sepa el jefe y tienen dos trabajos pero es que yo ahí por ejemplo le recomiendo a todo el mundo yo qué es lo que hago yo constantemente pienso qué es lo que más miedo me da y yo estoy convencido de que el punto del mayor crecimiento de una persona está del otro lado del miedo yo por qué me fui a dar un viaje por todo el mundo yo solo porque yo tenía muchísimo miedo de viajar yo solo así que había viajado con mis amigos con mi familia pero nunca había viajado solo entonces dije vale pues mira es justo lo que tengo que hacer es justo lo que me va a dar mi mayor crecimiento y fue de las mejores experiencias de mi vida yo ahora por ejemplo por qué saqué mi propia formación y empecé a exponerme más en redes sociales porque me da muchísimo miedo eso y fue la mayor recompensación que yo he visto en mi vida ahora qué es lo que más miedo me da a día de hoy pues empezar a hablar delante del público a dar una ponencia y justo lo que voy a hacer mañana es dar una ponencia delante de 100 personas delante de mis alumnos porque me da miedo eso entonces piensa tú qué es lo que te está dando miedo a día de hoy yo te aseguro que si tú vas a ese miedo y lo superas es lo que te va a provocar el mayor crecimiento en tu vida ¿qué es la cosa que más miedo te ha dado a hacer? ¿qué has hecho? a mí a dos cosas que me daban muchísimo miedo una es de exponerme en cámara o sea yo era incapaz de grabarme una historia diciendo algo a la cámara pero incapaz me temblaban las manos literalmente me temblaban las manos y decía es imposible que algún día yo consiga de grabarme una historia hablando a la cámara y subirla a mi Instagram y otra que me daba muchísimo miedo es de hablar con las chicas o sea yo me acuerdo que me daba paranoia y yo no era capaz de acercarme a una chica a hablarle por la calle pero ahí yo lo afronté y primero tienes que ser sincero contigo mismo yo me pregunté vale quiero de aquí yo en ese momento tenía 19 o 20 años quiero que de aquí hasta los siguientes 40 años que yo nunca sea capaz cuando vea a una chica atractiva por la calle acercarme y decirme algo vale la situación es aquí está que yo no soy capaz de que me daba miedo me estoy muriendo pero vamos a trabajar en ello quiero hacer algo al respecto no quiero que esto siga durante los siguientes 5 años entonces poco a poco empecé a trabajar con ello y fue al principio lo que hacía es me acercaba convencido y decía vale le voy a hablar me acercaba a la mitad del camino me daba miedo me daba la vuelta cogí y me iba después me acercaba me trababa le decía alguna pregunta tonta de oye ¿sabes dónde está el Mercadona? me decía sí, sí, está ahí vale, vale, muchas gracias y me iba corriendo pero poco a poco lo vas a ir trabajando poco a poco fui mejorando ya sé que a día de hoy yo no tengo el miedo ese de que el día de mañana pase la mujer de mi vida yo no tenga el miedo yo no tenga el miedo de hablarle y pedirle el número o sea que cuando pasa alguna chica que me parece interesante yo me acerco le hablo con ella con total normalidad y tenemos una conversación o sea te lo digo en serio que me parece brutal y además creo que como que habías conseguido crear como un grupito de gente de alrededor de tu edad que tienes 21 no, tengo cumplí 23 ahora ya soy viejo yo bueno, bueno pero con o sea gente muy joven y que soy súper amigos con Adrià Sola con Sergio y más que estáis súper in en ganar dinero obviamente en emprender en montar negocios tal pero también tenéis una parte de desarrollo personal muy heavy que no había visto yo como en grupo ¿sabes? yo creo que tenéis esa parte distinta que sois un grupo que os estáis potenciando y que lo estáis haciendo muy guay yo disfruto muchísimo con ellos es lo que más valoro lo que me dio el emprender de poder rodearme de personas así de que sean amigos míos de hablar con ellos a diario de hacer viajes juntos porque entre todos nos potenciamos un montón y yo lo que o sea yo no me enfoco al 100% de ganar el máximo dinero posible sino que yo lo que quiero es ser top 1% en todas las áreas de mi vida quiero tener un físico del top 1% y quiero tener las relaciones personales del top 1% y quiero ver todas las áreas de mi vida que se vean compensadas de viajar un montón de ganar un montón de dinero de verme bien físicamente de tener unos amigos de puta madre de tener una relación muy buena de tener una muy buena relación con mi familia sino enfocarme solo en una y que el resto de cosas me dé igual así pienso que equilibrando todas las áreas de tu vida es cuando consigues realmente una vida feliz y plena y hablemos ahora de Dubai porque tú vives en Dubai actualmente o estás en proceso de mudarte a Dubai durante todo este año estaba yendo y viniendo ahora en verano que no se puede estar ahí que hace 50 grados pero ya a partir de octubre ya vivo ahí y creo que también algo muy importante es elegir el sitio en el que tú vives porque Dubai se pagan pocos impuestos pero no tan pocos porque ahora han puesto el 9% de impuestos de sociedades ahí pero igualmente sigue siendo comparado con España que es el 50% y yo elegí Dubai más que nada porque yo durante los últimos dos años estaba viajando por un montón de lados yo estuve en América Latina estuve por toda Europa en todos los sitios estuve en Asia estuve en un montón de sitios y cada vez yo sentía que vale estaba muy bien ahí pero ya las 3 semanas me quería volver a mi casa a Tenerife y estar ahí muy a gusto que yo lo considero que es el paraíso canario y lo que pasó cuando vine la primera vez a Dubai yo me quedé flipando desde el primer momento de ver todos esos rascacielos de ver todo eso de lujo de gente emprendedora de gente todos con ganas de hacer cosas todo el mundo súper abierto de ver lo que se consigue ahí o sea yo me quedé flipando y dije vale si o si tengo que vivir en este sitio entonces yo vivo ahí por un montón de razones primero obviamente que se pagan casi no se pagan impuestos lo segundo es que tú cuando te regas de un montón de cosas así pues me motiva a hacer un montón de cosas más a mí yo durante mucho tiempo tenía de fondo de pantalla el Bush Khalifa porque a mí me representaba de decir vale como el ser humano es capaz en nada en 20 años construir el edificio más grande del mundo en mitad del desierto como yo no voy a ser capaz de ganar no sé un millón de euros claro ahí me motiva a decir que todo es posible en este mundo también lo que me gusta muchísimo es la seguridad que hay ahí en Dubai a mí me han pasado historias de yo estar paseando por el centro comercial con un montón de bolsas y cargándolas se me acerca una amiga me dice pero ¿qué haces cargando las bolsas? vale pero ¿qué hago con las bolsas? nada la dejas aquí en mitad de un centro comercial donde pasan un montón de personas las bolsas ya pagadas con ropa que vale miles de euros y te vas a otras tiendas lo dejé ahí me fui a otras tiendas volví como a media hora estaban ahí las bolsas intactas y yo en ese momento me quedé flipando y dije ¿cómo es posible? debe ser muy loco eso yo nunca he estado bueno he estado en Dubai pero he estado en el aeropuerto haciendo escala nunca he visto Dubai y tengo ganas la verdad que este año voy 100% si vente te invito te enseño Dubai te puedes quedar en mi casa y todo 100% tengo que ir yo lo que veo de Dubai que ya te digo a mí desde fuera no me llama tanto la atención hay cosas que me gustan otras que no pero tampoco puedo juzgar porque nunca he estado pero veo que a nivel comunidad hispana no hay tanta gente si eso es verdad pero a mí lo que me gusta ahí es que hay un montón de comunidades rusas la mayoría de infoproductores por ejemplo yo estoy haciendo una mentoría que pagaré 30 mil euros para aprender aún más sobre lanzamientos y todos esos chicos están ahí en Dubai entonces yo me relaciono un montón con ellos ya eso sé que está bien lo que me gusta mucho de Dubai también es que el nivel de servicio es ahí excelente es decir yo quiero pedir cualquier cosa en mi casa que me vengan a dar un masaje que me vengan a cortar el pelo necesito que venga un fontanero yo por una aplicación lo llamo y me llega a nada en 15 minutos está en mi casa llamo el dirible globo y no me llega como en España que suele pasar que tarda una hora en llegar o media hora en llegar yo lo llamo y está en 15 minutos y ya está en mi casa y es que el nivel de servicio por ejemplo para cargar el coche para llenar la gasolina tú tienes una aplicación donde lo llamas se acercan a tu coche lo llenan y se van y el coche en el parking el que? el coche en el parking si tú lo puedes programar y las horas lo puedes dejar delante de tu casa y que lo hagan eso es algo que pensé yo sería super cómodo la verdad puede llegar a la teresa y cuánto cuesta mudarte a Dubái o sea por ejemplo pues en muchos países como por ejemplo Andorra tienes que dejar un dinero de fianza en el gobierno hacer una serie de papeleos en ese caso cómo funciona? no, ahí no cuesta nada mudarte tú puedes mudarte y ya está para abrir tu empresa y pagar impuestos pues depende de quién te lo haga y tal pero más o menos unos 10.000 euros pero lo que sí que es verdad que el nivel de vida de Dubái es muy alto porque es muy 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 alto aparte de que hay un montón de ocio tú estás ahí constantemente alguien me propone planes de ir a hacer esto de ir a hacer lo otro y cualquier plan que tú salgas a hacer en Dubái te van a cobrar no sé mínimo 300-500 euros o sea claro yo diría que es el sitio perfecto para crecer pero ya cuando tienes tu empresa cuando ya empezaste ese camino y tú lo que quieres es expandirte pero cuando estás empezando de cero pues no vayas a Dubái que no vas a ¿cuándo puede costar un apartamento ahí? yo por ejemplo me alquilé un apartamento ahí y allí lo lo sea anual ¿no? sí claro ahí pagas al año no pagas mes a mes ese apartamento me costó 70.000 euros que pagas por adelantado o sea claro que 70.000 euros son unos 7-8.000 sí 7-8.000 euros al mes pero también es un apartamento con vistas ahí con adhesiones no no pero yo yo una vez he mirado precios y es caro y ahí ¿cuánto puede costar vivir? o sea vivir ¿hacer la compra? claro es que ahí lo interesante es que no haces la compra o sea yo todas las personas que yo conozco en Dubái no hacen la compra porque tú tienes aplicaciones donde tú puedes llamar tu comida pero ahí puedes programar lo que quieres comer lo que no quieres comer los macros las protes todo y te llevan cada día a tu casa y claro también puedes pedir delivery lo que sea te sale hasta mucho más barato si en Dubái en sí no es caro tú puedes pillar un taxi sale mucho más barato que en España tú vas al supermercado sale más barato que en España hay gente que vive ahí con mil euros pero claro viven afuera afuera de Dubái pero si quieres vivir bien en una buena casa con un buen estilo pues menos de 10.000 euros por 10.000 euros ronda 10.000 euros en lifestyle 10.000 euros te vas a gastar fijo y que a mí la zona que creo que está mejor Dubái Marina es la zona más turística cuando viene va ahí después la gente que vive ya fijo ahí todos viven en downtown en downtown vale y luego a nivel inversiones es algo que te interesa no te interesa que estás haciendo con el dinero claro el tema de inversiones yo considero que la mejor inversión que existe es en uno mismo yo invierto constantemente en mí mismo en formarme en por ejemplo estoy invirtiendo ahora estoy haciendo una mentoría con Andrea de que me está enseñando a cómo comunicar mejor cómo hablar mejor de que no se me da encima con el acento ruso medio canario pues quiero aprender a ser mejor también otra mentoría que invertí 30.000 euros para aprender cómo hacer lanzamientos mejor intento el 90% de mi dinero reinvertirlo en mí mismo el 90% decirlo en el 90% pero es que hace nada hice una compra que ahí se me fue un poco hice una compra compré un coche un G-Class cabrio que me costó 135.000 euros pero no es un coche para conducir yo sino que fue más como una inversión porque es el coche coleccionable ya no existen ese tipo de coches y tenía muy poco color en traje yo sé que a la gente le encanta este coche para tenerlo en la colección entonces lo compré y ahora lo estoy vendiendo lo quiero revender un G-Class descapotable que está muy guapo o sea que son inversiones alternativas en vez de invertir en una casa 135.000 euros que a lo mejor me da un retorno de 8% anual me compro este coche que a lo mejor en 2-3 años lo puedo vender por 200-250-300.000 euros y entonces con el dinero lo que estás haciendo es simplemente a la que te sale una oportunidad como esta bueno o sea más bien una oportunidad de como mejorar tú como persona de una mentoría lo que sea siempre le digo que sí o sea quien quiera vender una mentoría que te escriba que alguien me quiera vender una mentoría lo que sea y luego pues entiendo tener tus ahorros para estar ahí tranquilo y inversiones porque sé que también tocaste alguna cosita de cripto pero no te mola mucho sí exacto y cosas más tradicionales real estate bolsa y tal tampoco si invierto invierto en mi mismo en mi empresa que me va a dar mucho más retorno y es algo de lo que yo controlo es decir si invierto en un activo o en cripto o lo que sea yo no controlo no sé qué es lo que pasa ahí yo no depende de mí pero si invierto en mi empresa sé que depende de mí y si yo puedo invertir 10.000 euros y sé como esos 10.000 euros convertirlos en 100.000 euros ya sé como qué cosas tengo que hacer qué cosas no tengo que hacer sí la verdad que es eso es algo que me está sorprendiendo porque hay un montón de gente como tú yo pensaba que todo el mundo pues sería más como yo que sí que voy teniendo estar tranquilo y tal pero veo que que os gusta ir más a saco sí sí yo soy mucho de arriesgar es decir a mí me da igual quedarme con 0 euros en la cuenta de banca yo sé que si mañana lo pierdo todo me va a dar completamente a ver no me voy a alegrar obviamente pero sé que yo en 3 meses en 6 meses puedo recuperar mi estilo de vida y vivir igual que vivo ahora y entonces a día de hoy a nivel fuente de ingresos entiendo que vas haciendo lanzamientos puntuales a la que puedes hacer uno y también vas haciendo tus lanzamientos de tu formación y esa sería tu fuente de ingresos si lanzamientos que le hago a clientes que le hago a gente y ahora sé nada que saqué mi propia formación que hago lanzamientos pero a mí mismo de mi formación y cómo cómo está siendo el proceso para tú convertirte en lo que decías antes de un top 1% que es como un poco clickbait de youtube pero cómo cómo está siendo tu proceso para intentar hacer eso en todas las áreas sí claro es que yo suelo en todas las áreas de mi vida de poner unos objetivos si yo estoy en una relación de pareja yo pongo unos objetivos si vale pues mire yo quiero hacer contigo una cita a la semana o a mí me encantaría hacer contigo este viaje vamos a proponerlo o mira a mí me encantaría hacer de no sé de ir a hacer esta experiencia juntos contigo o me encantaría de que no sé cada día tuviésemos media hora para cada uno y de que vamos a proponer un objetivo de que media hora todos los días vamos a dedicarnos de uno a uno al menos de estar sin el móvil entonces me pongo objetivos para mejorar esta relación lo mismo por ejemplo en el con el físico yo vale pues mire yo de aquí al final del año quiero hacer estos entrenos quiero empezar tanto quiero desarrollarme físicamente también a nivel de empresa también a nivel de de yo desarrollo personal de decir vale pues qué puntos me falla a mí qué es lo que me gustaría aprender me gustaría mejorar mi comunicación vale pues busco a alguien que sea un crack en comunicación y le pido que me ayude vale me gustaría mejorar a esta parte lo primero que hago es veo una persona que ya tenga qué es lo que yo quiero tener y le acudo y digo vale cuánto cuesta que me formes y le pago eso es brutal y es algo que yo estoy empezando a hacer a buscar gente que te ayude con algo específico que es algo que nunca había hecho pero es cierto que es muy complicado encontrar a alguien que lo haga bien y que calce contigo exacto pero cuando lo encuentras está guay y tú me comentabas antes que para ti en los 20 o al menos en los early sí no habría que tener novia pareja tal cómo es tu reacción con las chicas te gustaría tener algo porque es un tema que es importante es un porcentaje importante en tu vida claro entonces yo tengo antes de ir a buscar a una chica tener una novia tengo que tener muy claro qué es lo que yo estoy buscando qué es lo que yo quiero entonces ayer de hoy sí que yo voy a muchas citas me encanta tener citas pero tú cuando vas a una cita tú empiezas a entenderte mucho mejor a ti mismo yo ahora entiendo qué es lo que busco en una chica porque he hecho muchas citas y fui comprendiendo qué es lo que me gusta qué es lo que no me gusta fui mejorando a mí mismo y fui aprendiendo cómo soy yo realmente qué es lo que a mí me conviene entonces yo en una persona en una relación lo que buscaría primero el número uno indispensable es que yo con esa persona esté creciendo más rápido o al menos a la misma velocidad que yo esté solo que si yo veo que esta persona me lastra o me resta yo no voy a estar con ella por mucho amor que haya o y todo lo que sea no es el momento para estar ahora el segundo punto es que yo tengo que admirar a esa persona y tengo que aprender mucho de ella porque va a ser la persona con la que yo voy a pasar el 80% de mi tiempo entonces no hace falta que yo aprenda de ella a nivel de negocios pero a lo mejor puedo aprender de ella de lo no sé de lo social que es o de lo bien que comunica o de la relación que tiene ella con su familia sino que me tiene que tengo que admirar a esa persona el tercer punto diría de que esa persona tenemos que tener un siglo de vida parecido tenemos que ir en la misma dirección yo no podría estar allí saliendo con alguien que esté estudiando en la universidad y que tenga ahora los exámenes tenemos vidas muy distintas yo obviamente yo estoy cada dos semanas cada tres semanas yo estoy en un sitio distinto y tengo que estar con una chica pues que se adapte a ese estilo de vida el cuarto punto sería de que tiene que ser una chica consciente tiene que ser una chica pues obviamente que no tenga celos de que no tengamos discusiones de que no sea una persona tóxica de que yo pueda hacer lo que me apetezca pueda quedar con mi amiga y estar a solas con ella y que ella no se ponga tóxica y decir qué es lo que estás haciendo y el quinto punto sería obviamente la sexualidad es decir si yo estoy con esa persona yo solo quiero estar con ella obviamente no le voy a poder cuernos ni nada por el estilo entonces me tiene que chifrasar el 100% tenemos que compaginar a nivel de sexo es tan importante saber lo que quieres en todos los aspectos de la vida porque si no nunca vas a conseguir lo que quieres porque no sabes exactamente qué es lo que quieres y tú eres una persona espiritual tienes un poco esa parte también claro es que a mí la parte espiritual me gusta mucho de hecho yo considero que hace un año en octubre me cambió la vida por completo porque descubrí una cosa y es que yo yo creo en eso de niveles de conciencia y yo entendí por fin de qué es tener una vida feliz y qué es lo que yo aspiro primero para ser una persona feliz vamos a tener que definir qué es una persona feliz obviamente no es la persona que más dinero tiene no es la persona que más poder tiene porque tú ves por ejemplo a un montón de presidentes que siempre están puteados que siempre están con cara de culo aunque tengan un montón de poder ser feliz no es tener la máxima influencia no es tener el máximo poder dinero ni máximos deseadores sino que para mí ser feliz es independientemente de lo que pase afuera conseguir estar tranquilo por dentro porque hay personas que por ejemplo pasan con el coche alguien pasa por delante les pita y ya tienen el día jodido y ya están cabreados durante tres días pero hay personas que a eso les da igual que les pasa eso y ya a los cinco a los cinco minutos están bien entonces yo intento de que da igual independientemente de lo que me pase por fuera yo siempre estar por dentro eres muy estoico de tu pensamiento yo todo lo que suelo hacer considero que hay dos bolsas hay bolsa negra y hay bolsa blanca y cada uno entiende lo que es bolsa negra bolsa blanca bolsa negra posiblemente de ser tóxico de ser mala persona de ser envidioso todo eso y ser bolsa blanca de ser buena persona ser empático y ser bien a todo el mundo entonces yo cada decisión que hago yo veo desde donde estoy haciendo esta decisión desde la bolsa blanca o desde la bolsa negra y cada vez que tomo una decisión desde la bolsa negra yo sé que yo voy a ser más infeliz y mi objetivo es ser feliz en esta vida y cada vez que yo tomo una decisión desde la bolsa blanca yo voy a ser una persona más feliz y mi objetivo es ser lo más feliz posible ¿tienes alguna rutina o cosas que haces o simplemente es un pensamiento que dices mira creo la espiritualidad intento que no me afecten las cosas o tienes como unos parámetros si sino que me intento analizar constantemente cuando tomo una decisión yo me veo dentro y digo vale ¿desde dónde estoy tomando esa decisión? esa decisión la estoy tomando desde la bolsa negra o desde la bolsa blanca por ejemplo lo mismo cuando voy a una cita con una chica y no sé y la invito a un sitio guay yo me pregunto vale ¿estoy tomando y la invito a un sitio guay a un sitio pijo desde la bolsa negra porque quiero que ella piense que yo soy importante porque me la quiero ligar porque ella piense que yo soy espectacular y todo eso desde el ego o estoy tomando esa decisión desde la bolsa blanca porque realmente quiero que tengamos la mejor sitio posible porque realmente yo quiero disfrutar de este sitio y quiero que pasemos una tarde bonita entonces yo me pregunto igual pues mira esta decisión la estoy tomando desde la bolsa blanca o sea que realmente no es un tema de decisiones sino es un tema de ¿qué es lo que hago? ¿desde dónde lo hago? ¿desde dónde lo hago? si lo hago desde el amor o desde el ego o sea que mientras más decisiones tome desde el amor más feliz voy a ser que eso no va a importar no voy a ganar más dinero ni al resto de personas le va a dar completamente igual es un tema que yo me pregunto a mí mismo cuando estoy a punto de tomar una decisión yo sé que esta decisión es una bolsa negra y sé que si la voy a tomar voy a ser más infeliz ¿quiero ser yo más infeliz? pues obviamente no entonces tomo aunque a veces me cueste aunque a veces parezca poco lógico la decisión es desde la bolsa blanca pero me pasa una persona y me insulta entonces claro ¿qué es lo que yo quiero? yo quiero insultarle de vuelta quiero golpearle quiero decirle algo pero yo sé que si lo hago lo único que voy a conseguir es que yo voy a ser más infeliz y yo quiero ser la persona más feliz posible entonces yo actúo desde el amor igual no pasa nada sé que tuve un mal día no sé por qué me está hablando así que actúe así de esta forma no es responsabilidad mía es responsabilidad suya entonces no tengo nada que hacer ¿y cómo aprendes todos estos temas? ¿o cómo te llegan a ti? igualmente pues esto lo descubrí gracias a Ancho Pérez que me miré todos sus vídeos de YouTube cuando lo vi un vídeo como sobre cómo dejar de sufrir ese vídeo creo que lo he visto 10 veces igualmente busco busco mentores es decir hace nada una chica que me gusta mucho sobre cómo habla desde la conciencia y todo eso pero no desde el tema espiritual de que tienes que militar irte a Vale y ya está sino que esa tía pues factura millones y vive un siglo de vida súper lujoso pero que es muy consciente pues yo le compré su formación su curso sobre niveles de conciencia que me costó 700 euros hago lo mismo que hago por ejemplo a nivel de emprendimiento busco una persona que me resuena que quiero aprender de ella y le compro la formación es interesante y complicado a la vez porque son temas que a mí realmente todo en general me interesa y ir viendo todo pero muchas veces como de estos temas es complicado saber de quién aprender de quién no justamente hablábamos antes de los bendigimos y tal porque tú a nivel rutinas entiendo que no tienes nada establecido porque al viajar tanto y todo esto simplemente tienes como tu to do list te entiendo y vas tirando mi rutina es me levanto por la mañana bueno en mi casa ahora en Tenerife que alquilé pide el flip chart y por la noche pongo las cosas que tengo que hacer mi rutina es levantarme ver las cosas que tengo que hacer y hacerlas y hacerlas y ya está si si es lo más efectivo que hiciste la mejor rutina que puedo hacer es ver lo que tienes que hacer y hacerlo ni meditar ni ponerte baños de agua fría ni nada por el estilo te prometo que yo soy como tú lo que he perdido el papel y ahora lo uso en el móvil pero quiero volver si a mí me gusta mucho el papel eso es más de escribir pero para mí es que es brutal yo literalmente un día pensé voy a hacer un vídeo de YouTube y voy a poner un título rollo mi metodología de productividad con un título así con tal y realmente mi metodología de productividad es tengo en el móvil tres notas fijadas una de ellas es to do y me apunto lo que tengo que hacer y ya está la rutina perfecta de cualquier emprendedor y ni siquiera yo no me pongo deadlines en la to do de esto tengo que hacer hoy lo tengo lo intento hacer lo antes posible pero sé que si no puedo pues pues no puedo pues tío creo que hemos tratado un poco ya todos los temas no sé si crees que nos dejamos ahí alguna cosilla importante no a mí la verdad que disfruté muchísimo se me pasaron las horas balando disfruté muchísimo pienso que a toda audiencia le va a gustar que pueden apuntar un montón de cosas de hecho les diría que hagan una ahora mismo que hagan una tarea después de ver todo ese podcast que escriban en los comentarios qué es lo que ellos aprendieron de aquí y qué es lo que ellos van a implementar en sus vidas para que sea algo más productivo para ellos pues venga me parece que escriban ahí que dejen un comentario perfecto animo a todo el mundo que quiera aprender un poquito más sobre lanzamientos y que le interese tu lifestyle que te sigan y tío de verdad un placer y ya esto ojalá sea el inicio de una amistad muchísimas gracias encantado de estar aquí ¡Gracias! Gracias por ver el video.